La manifestación de los transportistas en las afueras de las instalaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte continúa y esta será de manera indefinida, según palabras de Belisario Sánchez, encargado del servicio urbano. Además reiteró que el principal problema por el cual continúan con la manifestación es porque no han obtenido respuesta al cambio de modalidad, el cual ya había sido aprobado. El problema principal aquí es que estamos pidiendo desde hace 13 meses el cambio de modalidad con un compromiso de gobierno y hemos sido engañados y es el propósito de esta manifestación el cual no hemos tenido una solución. Belisario Sánchez informó para la Cámara de Grupo Mármor que no se ha tenido acercamiento con el gobierno para resolver este conflicto, pero ellos esperan poder entablar diálogo ya que los trabajadores requieren regresar a sus labores para contar con los ingresos correspondientes. Por otro lado, aseguró que dentro del cambio de modalidad ellos no buscan invadir las rutas de combis. Únicamente quieren contar con mejores unidades, lo cual es una petición de la sociedad moreliana. Nosotros estamos pidiendo el cambio de modalidad a petición de los usuarios, ni siquiera es un capricho de nosotros esa petición del usuario, el cual nos está exigiendo un mejor servicio y nos está diciendo que quieren camionetas, que es una vil mentira el cual nosotros queremos invadir rutas, no estamos nosotros ni siquiera pidiendo concesiones nuevas, ni siquiera invadiendo rutas, queremos trabajar lo que tenemos autorizado únicamente. También desmintió el hecho de que estén pidiendo dos unidades por concesión. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor, Diana Vega.